Sol, si tú enrédame, dame tu luz y abrázame, oh y mar, con tu color de libertad, azul profundo, una vez. Que por las olas van, en libertad mis pensamientos hoy, y por las olas van, volando en libertad, solcito enrédame, dame tu luz y abrázame, oh y mar, con tu color de libertad, azul profundo, una vez. Que por las olas se van, en libertad mis pensamientos hoy, y por las olas van, volando en libertad, volando en libertad. Baila mujer, lunita llena hay, y la magia está aquí, aquí, y ser eterna hoy. Baila mujer, lunita llena hay, que la magia está aquí, ahí, y es eterna hoy. Baila mujer, lunita llena hay, que la magia está aquí, 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 aquí. Baila mujer, lunita llena hay, que la magia está aquí, 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 aquí